Hola, un saludo a todos los seguidores de Cuba Debate. Bienvenidos una vez más, como casi siempre digo, a este espacio de análisis, de comentario internacional. Y me quiero referir en el día de hoy a un nuevo conflicto que se avizora entre Estados Unidos, Irán y Venezuela. Ustedes recordarán hace algunas semanas que un grupo de buques iraníes llevó suministros relacionados con el combustible a Venezuela para paliar la crisis de combustible que tenía ese país sudamericano. Estados Unidos hizo intentos por sabotear este traslado y ahora cuando se anuncia que cuatro buques nuevamente volverán a Venezuela para trasladar 1,1 millones de barriles de gasolina, bueno, pues algo parecido, al parecer, puede suceder. Es decir, el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha hecho público una demanda hecha por un juez federal para que se incaute, para que se bloquee ese traslado, incluso para que se embargue ese cargamento de 1,1 millón de barriles de combustible. Aquí hay tres aspectos fundamentales a los cuales me quiero referir. El primero de ellos es el carácter extraterritorial de estas medidas de Estados Unidos, que se justifica en esas tantas listas que hace el gobierno de Estados Unidos, sobre todo el Departamento de Estado, en la cual, arbitrariamente, según su criterio, y más que su criterio, según sus intereses, puede calificar de terrorista a un estado u otro. O sea, quizás la frase no es muy política, no es muy periodística, pero uno se puede preguntar qué le importa a Estados Unidos, aquí en Venezuela le compra combustible o aquí en Irán le compra combustible. Estamos hablando de dos países soberanos, reconocidos a nivel internacional, por las organizaciones internacionales, como gobierno, como estado, como tal, que tienen la libertad de ejercer su comercio con el país que desee. Es una política extraterritorial, como mismo podríamos hablar, por ejemplo, del bloqueo contra Cuba, pero que además tiene un impacto humano muy negativo, es una política criminal. Nosotros hemos podido ver por los medios de comunicación, por Telesur, por RT en español, por varios medios de prensa, la situación crítica que existe en Venezuela con el tema del suministro de combustible y que, bueno, al final es el pueblo el más afeitado. Un segundo elemento es la justificación. El gobierno de Estados Unidos dice que toma este tipo de medidas porque beneficia a los guardianes de la revolución, ese grupo armado que, según ellos, son patrocinadores del terrorismo. Estados Unidos, creo que tiene muy mala memoria. Bueno, siempre yo creo que en todo análisis internacional debe existir el componente ético, la valoración ética. Estamos hablando de Estados Unidos para hablar de casos recientes, por ejemplo, que hoy están negociando con unos talibanes, con unas fuerzas terroristas que ellos crearon hace algunas décadas y financiaron desde hace algunas décadas para que en su momento enfrentaran a las tropas soviéticas. Pero estamos hablando de, repito, un grupo terrorista muy relacionado, estrechamente relacionado con el gobierno de Estados Unidos. Es decir, qué ética o qué moral hay en ese sentido. Vamos a recordar también el Estado Islámico que ha operado en los últimos años en el Medio Oriente. Se sabe con la complicidad que ha sido con la complicidad de Estados Unidos. Incluso personalidades políticas importantes de Estados Unidos han aparecido en fotos con líderes importantes también del Estado Islámico. Es decir, que hay una falta de moral, un doble racer una vez más, sobre todo en esta justificación de quién es o no es terrorista, tomando en cuenta el amplio expediente que tiene también el gobierno de Estados Unidos. Y el tercer elemento, con el cual ya quiero cerrar, es la crisis que se puede crear y cómo se puede internacionalizar esta crisis. Yo siempre he dicho, Venezuela tiene un ejército poderoso, pero en el caso de Irán es un país que no se puede subestimar. Si bien no es un país que no es un país nuclear, no tiene armamento nuclear, tiene un poderosísimo ejército y una poderosísima industria coheteril. Y creo que Estados Unidos, o por lo menos, vamos a decir, la élite militar de Estados Unidos sabe muy bien los límites, las rayas rojas que puede cruzar o no puede cruzar con respecto a Irán. Estamos hablando ya de golpear la economía de un país, de dos países en este sentido, golpearla en serio. Recordemos que las sanciones de Estados Unidos contra Irán es llevar a cero las exportaciones de combustible de ese país, el combustible que es la columna vertebral de la economía iraní, como también lo es de la economía venezolana. Y ya una situación de este tipo obliga a una respuesta a la altura. Es decir, una medida extrema lleva también a una respuesta extrema y se puede crear, en caso de que algo suceda, una situación muy, muy, muy crítica y muy peligrosa para el resto del mundo, porque además está más que demostrado y los ejemplos sobran, creo que en la historia reciente, que tanto Irán como Venezuela no son países que se doblegan o son países que la piensan o, vamos a decir, bajan la cabeza a la hora de responderle a Estados Unidos.